Bueno, muy bien, canal y bienvenidos de nuevo al Call of Duty Infinite Warfare Entonces vamos a ir con la KB32, que fue con la que me saqué la racha de 18 en la beta Vamos a ver qué tal se nota, yo tengo ahora mismo nivel 44, la verdad es que está dando bastante caña al jueguecillo Pero la verdad es que, tío, no sé por qué me encanta, hay mucha gente que lo critica Pero porque mi primer vistazo también fue que era muy malo Pero en realidad si lo juegas, tío, te das cuenta que esto para mí, de verdad lo digo, para mí es un juegazo O sea, no sé por qué tanto hate cuando en realidad, yo es que me lo estoy pasando genial, tío Puede ser que no sea tan bueno como la costa, eso es solo ambito, pero no sé Yo es que me lo estoy pasando genial, tío, de verdad lo digo Pero venga, vamos a ver qué he encontrado por aquí, vale Tenemos allí a un tío asomadito ¡Eh! ¡A piña, tú! Madre mía, estaba nadie como hembra, eh Vale, cuidado Vale, se la ha cargado el compañero, perfecto Vale, me parece que había entrado uno por abajo, no, mierda Me ha entrado de frente, de hecho No por abajo, pero venga, va Así nos vamos a sacar una buena partida A ver, tampoco busco aquí una partidaza, pero yo, no sé, busco pasar bien el rato Con una proporción de tres yo ya estaría más reconformado, la verdad ¿Dónde está? ¡Madre mía, tú, que no le veía! Vale, madre mía Ya no sé, menos mal que no se ha girado, chaval Si yo me hubiese dado... ¿Eh? ¿De dónde vas? Madre mía, tú Ni ahí me voy, está un poquillo mal, ¿no? Vale, mira, estuvo de rango Perfecto Vale, ahí está, UAV Lo tiro ¿Dónde está? Se ha metido por aquí, eh Sé que hay un tío por aquí, eh ¿Y este lagazo? ¿Qué dices tú? Mi conexión Madre mía con mi conexión, tío Me va fatal Venga, va Vamos a meternos por aquí No, tío, no Uf Menos mal, menos mal que me he escapado a una balita, pero me he escapado Me tengo que pirar de aquí ya Madre mía, tú Me he conseguido meter por aquí Es que... Aquí los tíos... En realidad en este Infinity Warfare la gente no suele campear, pero... Este tío estaba ahí esperando de una manera sospechosa, eh Vale Le he visto Vale, me tenía una piña Bueno, una cegadora, mejor dicho Y estoy recargando justo Vale, qué raro que no venga por mí La verdad Pero bueno... Ah, más alta asistencia Debería coger un arma en el suelo, eh Este tío... Vale, mira, otra acá, vale Ahí se me acaban las balas Ahí tengo más Vale Ahí está, salvador Madre mía Sanguinario Me acaban de dar Uf Uy, madre mía, tú Venga Me he sacado el contra Perfecto La sé que no llevo casi la nuclear Pero me gusta solo llevar estas dos Porque prefiero hacerme sanguinarios y despiadados A... A sacarme Unas cuantas bajas con una racha que más, ¿no? O sea, yo prefiero llevar solo estas dos rachitas Madre mía, tú no sé No llevaré yo la mejor partida Vale Cuidadito Sé que están por aquí Y sé que alguno me va a venir Vale, uf Madre mía He estado muy rápido ahí Es que tío, me estoy avisando a todo el equipo Ese es mi problema Y estoy bastante tocado de vida Vale, venga, va Voy a salir Voy a saltar por aquí Voy a meter por aquí Vamos a hacer este wallrun Este queridísimo wallrun Vale, por aquí están mis compañeros Así que no creo que me salga nadie por ahí Y espero que no me salga nadie por ahí La verdad No me jodas ¿Qué haces ahí, chaval? ¿Qué haces ahí? Ya ni lo había visto, la verdad No me ha reaccionado rápido En cuanto me ha empezado a disparar ¿Qué? Había visto, tío Vale Este tío sí que me ha visto Pero le mato igualmente Venga, vamos O sea, no voy nada mal, ¿eh? Estoy cerquilla del despiadado Y creo que estamos llevando la partidilla Muy bien Están por aquí Mucho cuidado Ya salí a hacer el cara a cara No sé exactamente por dónde va, tío Pero vale Me acabo de dar la vuelta Y ni me he enterado Gracias a la BV me acabo de dar cuenta Vale Cuidado Vale, ahí está Tú que caes Tiro otro contra Estoy quedado sin balitas Pero quizá para una última baja Me dé No, no me ha dado Qué bien Vale, uf Hay fallo unas cuantas balas, ¿eh? Me asusta bastante Vale Vamos por aquí arriba Vale, tío Pero Espérate que repito Lo de la beta A ver si me saco inesorable ¿Cuánto voy? Voy Vale, vale Llevo unas cuantas, ¿eh? No sé exactamente cuántas Pero Uy, 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 uy Uy, 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 uy Y la balita Vale Eso es una araña Yo me piro O sea, yo es que le llamo araña No es exactamente lo que es Pero sí, es una araña, ¿no? La letal esta que te persigue Yo creo que es una araña Yo al final le llamo así Porque como tiene patitas y eso Me recuerda mucho a una araña Ya está Mi nombre personalizado Venga, va, tío Vamos a meterlo por aquí O sea, de verdad Os lo digo que me está saliendo Una partida Mejor de lo que me he esperado Vale Hay especialistas por ahí, ¿eh? Hay especialistas por ahí Y eso no me mola Porque creo que uno tiene la ballesta Y sabemos que lo que hace la ballesta Que rebota muy bien las balitas Y yo con la suerte que tengo Me van a rebotar en la cara Vale Me persigue uno por aquí Creo Vale, pues no ¿Dónde se ha ido? Buenas Tiro a WoW, va Sé que hay uno Pero es que me gusta tirarlo Para las asistencias Así es Vale, cuidado O sea, hay gente allí Pero no me la quiero jugar A entrar por allí Quiero entrar tranquilamente por aquí Vale, cuidado O sea, yo es que Me gusta mucho llevar Phantom Man En este juego Oye, como todo el mundo lleva el WoW Porque es tan baratito Yo no quiero que me detecten Y claro, la verdad es que da mucha ventaja Porque ya yo sí que les veo Con nuestros WoW Y ellos a mí no Vale, venga Cuidado O sea, sé que por aquí hay peña ¿Eh? Vale, está Está más fondo Ahí está Este que cae Vale Otro que cae Tengo otro contra Perfecto Venga, va O sea, madre mía Implacable Implacable ¿En serio, chaval? Implacable ¿Pero qué dices? Madre mía O sea, me podría haber sacado la nuca Bueno, a ver Para ya no ¿Sabes? Pero que iría en camino de la nuclear Si me hubiese puesto una presa que la tuviese, tío O sea, no me lo esperaba para nada La verdad Mira que he dicho Yo quiero pasarme el rato Sin buscar una partidaza Y me sale cuando menos me lo espero O sea La verdad es que no lo entiendo, tío A ver, partidaza O sea, es que de momento Va bien Igual me mata alguna vez Y empiezo a pillar No, 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 no A mí no me mata ¿Vale? ¿Vale? Uf, madre mía la liadita Madre mía la liada que le he metido O sea, buah No me lo creo O sea, pero ¿qué racha llevo, tío? O sea, llevo 18 Vale, cuidado O sea, pero una cosa Implacable no era de 20 O cosas mías No sé Frater se me está yendo a la pinza un poco, eh Implacable no era de racha de 20 Son cosas mías Que me ha saltado Implacable Igual aquí no hay desorable Y es implacable No sé, tío La cosa es que llevo Ah, sí, es que esto Pero tengo que morir Nada más empezar, ¿verdad? Es que me acuerdo No sé qué racha llevo, tío Y quiero saberlo, joder Quiero saberlo en mi racha Vale, cuidado Por aquí de momento no veo a nadie Vale Se la ha cargado el compañero Perfecto No, no, no Por la espalda, por la espalda Uf Cuidado Me acaban de dejar tocadito Me van a ir por aquí Están por aquí, tío Ese es mi problema Que están por aquí Vale, tío Uf Que me han dejado una balita otra vez O sea, es que me estoy escapando de todo Que no me lo creo ni yo De lo que me escapo, tío O sea, me estoy escapando absolutamente todo Y más o menos estoy aguantando a la media Vale No puede ser, tío No puede ser 18-2 Se veía ya que la muerte se aproximaba, tío Una pena, la verdad Pero bueno, venga Tengo el especialista Ahora no sé qué pasa Siempre que me hago una buena racha En cuanto muero una vez Muero toda Ya veréis, eh Ya veréis cómo voy a empezar a pillar Ah, pero de momento Me voy a meter por aquí ¿Sabes que llevo silencio mortal? Porque yo sin silencio mortal No puedo vivir De verdad lo digo Entonces, claro A mí me da bastante ventaja, tío No veo a nadie O sea, ¿por qué? ¿Por qué no veo a nadie? Se me está acabando el especialista Sin ver a nadie ¿Qué dices, tío? O sea, de verdad lo digo O sea, la verdad es que he matado bastante poco Pero, joder, ¿sabes? Que no he muerto Yo creo que es lo más importante Vale, cuidado Vais loco, digo, tío Empiezo a morir Y ya no me hago a nadie más O sea, ¿por qué, tío? Me pasan a mí estas cosas A ver, va a venir uno por aquí Según mis cálculos Debería venir uno por aquí Igual se ha tirado por aquí, tío Pero, ¿dónde está la gente, tronco? Que no veo a nadie Y a quien veo me mata O sea, ¿por qué me pasan mis cosas? Vale, tengo uno detrás Por la espalda otra vez ¿Veis, tío? O sea, ¿por qué me saco una racha? Y luego pillo Lo mismo me pasó en el inesorable de la beta O sea, la racha 18 O sea, lo mismo me pasó Y en cuanto muero una vez Yo paro de pillar Es que es increíble, tío O sea, es increíble lo que yo hago O sea, yo creo que soy la única persona A la que le pasa esto Que después de hacerse una buena racha No para de pillar Vale, cuidado Vale, vale, vale O sea, tengo que tener cuidadito por aquí O sea, me va a entrar Ahí está Estaba clarísimo Agua fiesta O sea, estaba cerca de la racha, eh Campeón Pues te he pillado Vale Mucho cuidadito por aquí Que estamos en mitad de su respawn O sea, que se ha tomado eso Y ahora iba a empezar a disparar como un loco Venga, abajo O sea, 94 Bajas a ver si por lo menos Queremos hacer la killcam Me hace ilusión Vale Cuidadito por aquí Saltamos Tío, en serio no ve a nadie O sea, ¿dónde están? Es que por eso os digo Es la partida más rara de mi vida ¿No? Vale Asistencia Bueno, por lo menos Aunque me la ha robado un poquillo Pero bueno Uff Gracias compañero Aquí sí que se lo agradezco Porque si no iba a pillar De una manera bastante bestia Vale, venga, va Salto por aquí Tío, no los veo En serio 98 bajas Quiero hacer la killcam ¿Dónde están? Vale, aquí ha muerto un compañero Eso significa que hay alguien por aquí O debería Vale, nada Victoria Uy, madre mía Justo por la falda le han cogido O sea, 24 Oye No está mal, ¿eh? Ya os digo Un poquillo raro la partida Porque no voy a nadie Pero lo importante es que me he sacado Una racha bastante, bastante buena O sea, es que Pero me he quedado rayado Con ser implacable, tío O sea, yo diría Que la racha de 20 Pero no sé si aquí la habrán cambiado O sea, me acabo de quedar Bastante flipado Pero bueno, en fin Que eso que Espero que os haya gustado Si no estáis Suscritos a mi canal Es que yo esto de pronunciar La despedida se me da fatal Siempre me lo decís Pero es que es verdad Que bueno eso Que espero que os haya gustado Si no estáis suscritos a mi canal Nos vemos la próxima Adiós Adiós